Yo sé lo mucho que voy a la Gisela. Sé lo buena que es. Precisamente por eso intenté quererla. La hice mi esposa. Me he portado como... Sí, me he portado como un cretino, Amanda. Lo siento. Yo... Yo bien, yo te prometo que le voy a pedir perdón y voy a tratar de enmendar mis errores. No, 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 no. No, 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 no. Sé que no me lo merezco, pero quisiera que me perdonaras. ¿Cuántas veces, Eduardo? ¿Cuántas veces voy a tener que perdonarte que no seas capaz de amarme? Es que... Es que por lo menos si yo supiera que lo intentas, pero es que nunca lo has hecho. a ti lo único que te importa es tu amor por Rebeca. Los demás no existimos para nada. No lo voy a negar, Gisela. Por eso te pido perdón. Yo insistí en que te casaras conmigo y no he cumplido con mi promesa de hacerte feliz. Pero, Gisela, yo... Yo quiero verte sonreír de nuevo. Ayúdame a intentarlo, ¿sí? Ayúdame a olvidar a Rebeca. Yo te prometo que voy a poner todo de mi parte. Yo voy a poner todo de mi parte por arrancármela del corazón y amarte a ti. No me crees, ¿verdad? No te culpo. Son muchas las veces que te he fallado, Gisela. Pero esta vez necesito... Necesito que me creas. Que estés a mi lado. Necesito... Necesito que creas en mí para que podamos llegar a ser felices tú y yo. Necesito creerte porque te amo demasiado y no soy capaz de renunciar a ti. Te amo, Eduardo. Te amo más que mi vida. Te juro por lo más sagrado que Eduardo es tu hijo, mi amor. Que tú eres el único hombre con el que yo he estado. ¿Cómo te sientes? Igual. Sin ganas de vivir. Tu hermana, Verónica, llamó. Pero bueno, yo sé que eso no te interesa así que vengo a que hablemos de mi hermano Tony. O mejor dicho, de la asesina de mi hermano Tony. Escúchame una cosa, Lenita. Tú tienes que odiar a esa mujer. Tú tienes que odiar a la mujer que mató a mi hermano. ¿Pero por qué esa mujer lo mató? ¿Por qué? Si Tony era tan bueno. Bueno, lo mató porque es una diabla. Porque es una mala mujer. Y tú, Lenita, tienes que odiarla. Tienes que odiarla con todas tus fuerzas porque privó a Tony de su vida. Tienes que odiarla con todas tus ganas para que cuando la conozcas la desprecies. Aunque no conozco y no he visto nunca la asesina de Tony, te juro que la odio. Que la odio con todas mis fuerzas. La odio. Niñas. El desayuno está servido. Se va a enfriar. Buenos días, mamacita. Buenos días, mi vida. ¿Y Niurquita ya se levantó? Mamá, Niurka no está en su cama. Parece que no durmió anoche en la casa. ¿Qué? ¿Te gusta este? Precioso. Me gusta. Te agradezco mucho que hayas venido conmigo de compras. Por favor, Verónica. Como Carolina se encerró en la habitación desde que llegó al hotel y no ha querido salir para nada, pues, decidí acompañarte para no aburrirme. ¿Sabes algo? Me encanta tu compañía. Yo te ruego, Verónica, que me ayudes a elegir o a escoger un vestido que sea bonito y especial para mi hija. Claro, claro, por supuesto. Y por supuesto también, la ropa que tú necesites va por mi cuenta. ¿Qué? Ay, no, 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 Sergio, qué pena, imagínate, yo no puedo hacer eso. No, no, nada que ver. ¿Y por qué no? Elige toda la ropa que quieras que mi tarjeta de crédito paga. Además, yo me voy a sentir muy complacido si tú aceptas estos obsequios, porque tú también me estás sospequeando. ¿Yo? ¿Y qué te obsequio yo? Bueno, me obsequias muchas cosas que no se pueden comprar con el dinero, como por ejemplo, tu compañía, tu afecto, esa sonrisa, son regalos maravillosos. Me agrada mucho que me digas eso, porque... No. ¿Qué me ibas a decir? Bueno, en realidad, para serte sincera, desde que te conocí me mostré muy interesada por ti. Es que tú eres tan... tan caballero, tan hombre, tan gentil. Sergio, me encanta haberte conocido. Ayer tuve una larga conversación con Gisela. Le pedí perdón por todo lo que la he hecho sufrido por no quererla. Es una pena. Gisela es una muchacha tan buena que... su único problema es no haber llegado a tiempo a tu vida. Así es. Pero lo que más me atormenta es saber si Eduardito es o no es mi hijo. Pues es muy fácil salir de dudas. Hazle una prueba de ADN a tu hijo. que pase quien sea, está abierto. ¿Qué pasa? Está abierto. Pero muchachita, ¿qué te pasó? Te asaltaron, hija. Mamá, ya me voy para el trabajo si viene. ¿Qué te pasó, Lorca? ¿Quién te hizo daño? Ayúdame. Necesito bañarme y cambiarme de ropa. Ayudaré tú. No quiero que mi mamá me vea así. No quiero que se entere de lo que me pasó. Ayúdame. Pero oiga, por favor, dime, ¿qué te pasó? Lorca, ¿de dónde vienes? De pasar la noche sola. Sobre la tierra. Manchada. ¿Cómo que manchada? ¿Manchada por qué? Mirca, por favor, acaba de decirme qué fue lo que te pasó. ¿Quién te hizo daño? Por favor. ¡No! No, no, ahora no, no puedo hablar ahora. Fue tan horrible, fue tan espantoso, fue horrible. Lorca, ¿acaso algún hombre te obligó a algo? Lorca, por favor, Lorca, mírame la cara, por favor. Dime la verdad. ¿Acaso fue el doctor Nicolás? Si ese tipo se atrevía a abusar de ti, él va a saber quién soy yo, Lorca. Abusó de mí. Abusó de mí. Por favor, por favor, Lorca, dime quién fue, dime quién fue. ¿Fue Nicolás? No, no fue Nicolás, no fue. ¿Entonces quién fue? ¿Quién fue el canalla que te hizo eso, hija? Fue, no, Lacho. ¡Qué asco, Dios mío, qué asco! ¿Quién fue, Lorca? Dime uno de quién fue. ¡Fue Natalio! 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 ¡Fue Natalio!